hola hola muchachones soy Hit y este es el super contra de la NES y estamos en el área 7 que creo que es la última, había que ir bajando por el hoyo a la muerte bueno la R no es problema, la metraca si, que empiezan a salirme los hombres aliens cerdos estos quídate escupidor no confío en nadie ya con el gargajero este pero esta gente nos deja de salir, nos deja de joder por favor hermano, quiero guardar, pero tú no me dejas el problema de que la barra no atraviese es, uy casi caigo sentada en ese señor no viejo no, hinchale pero todo el tiempo, todo el tiempo corriendo como Juan a la loca no pueden vivir sin correr por la pradera vaya pero en serio asqueroso salto y sale me atajan sus brazos de garfio me voy a guardar aquí porque soy incapaz de avanzar al parecer quítese, asqueroso adivino, viene uno por detrás no, 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 no lo quiero deténganse no, 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 no no, pero hermano, por favor tuve el láser, me están dando ansiedad hay que atravesar el huevario no sé ni para qué les pego regadera de balas ok, antes de caer guarda porque no sé quién me atajará aquí huevitos huevitos sabrosites bueno, yo lo voy a matar desde aquí por el bien de mi salud oye 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 la gente es inmortal o qué oiga, ¿se pueden morir por favor? ah, que uno trae de adorno ok ok, no lo sabía muérete, manite esos bailan esos huevos bailan y no no me inspiran confianza ok, uno menos oh demasiado ese no se mueve ahora sí o sea, si no sé si no bailan al son de la música no los pueden matar son inmortales increíble oye oye, señor va a volver o no creo que se fue mueran asquerosos bichejos que sigue, que sigue que sigue uy, que sigue lo que sigue es un boss solo que sigue no, mira estoy parado en el en el point es imparable bueno, adiós bueno, adiós muérete esta arma es buenísima vale lo hace todo fácil y rápido me notaria no era la última la que yo dije pues no hay una 8 tengo unos recuerdos viejo esta sí es la última así que vamos a parar por acá ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego y y y y